¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí a mi canal con su amiga Mimis. El día de hoy te invito a que te quedes a mi canal. Si es tu primera vez visitándolo, bueno, bienvenido sea. Si eres una por segunda vez, bienvenido nuevamente. Y si eres un suscriptor, yeah. Gracias por tu apoyo, mi amiga y mi amigo. El día de hoy vamos a preparar un cevichazo. ¿De qué creen? Bueno, ya vieron, no sean tramposos, no de pescado ni de camarón. Lo vamos a hacer de coliflor. Comenzamos con los ingredientes. Aquí yo tengo una coliflor, entonces lo que voy a hacer va a ser lavarla. Bueno, primero vamos a cortar esta parte de aquí de atrás y vamos a quitar, vamos a ir quitando en gajitos los arbolitos. Vamos a lavarlos y desinfectarlos con unas gotitas de desinfectante. Enseguida lo que vamos a necesitar, como cualquier otro ceviche, sobre todo ceviches mexicanos, vamos a necesitar cilantro. Cilantro, todo esto de tipo de verduras va a ser al gusto, ¿ok? Yo voy a agregar cilantro, jitomate, cebolla morada, porque me gusta el sabor y también le va a dar un color bien bonito, que se mire así bien, 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 bien antojable. Pepino, aguacate y por acá vamos a necesitar jugo de limón. En lo personal yo estoy utilizando 7 limones grandes, como pueden ver, pero aquí va a ser al gusto de cada quien. A mí me gusta que sepa así a limonazo. Entonces, también vamos a necesitar una media tacita de clamato y sal al gusto. ¡Vamos a comenzar! Bueno, como pueden ver aquí ya tengo previamente lavados, desinfectados y cortaditos. Así, hagan de cuenta que nomás corté la parte de atrás del coliflor. Y empecé así a hacer los gajos, quitar los arbolitos. Entonces, los voy a dejar en una medida un poquito gruesa. Y lo que ya van a tener listo es una alguita con un poquito de agua. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un poquito de sal. Unos granitos de sal. Y vamos a poner el coliflor. Y vamos a, ya que hayamos agregado todo, vamos a taparlo y vamos a dejar que se cocine durante unos de 3 a 4 minutitos. ¿Ok? Vamos a taparlo. Bueno, mientras se está cocinando el coliflor, yo aquí empecé a picar un poco la verdura. Aquí va a ser al gusto de cada quien, ¿ok? Yo corté el jitomate o el tomate, lo corté a 100 cuadritos pequeños, al igual la cebolla morada y el cilantro. Lo que voy a hacer también en este pepino, voy a quitarle con el pelapapa, voy a quitarle lo que es la cáscara. ¿Ok? Y lo partimos igual, del mismo tamaño, más o menos, que el jitomate, el pepino. Entonces, ya que pasaron, yo los dejé 4 minutitos. Vamos a sacar el coliflor ya previamente cocinado. No lo dejé tan, tan cocido, ¿ok? Tiene que quedar en su mero puntito. Y vamos a retirarlo. Para que, en caso de que haya tenido un poquito de agua, pues se va a estilar. Y también se va a enfriar, ¿ok? Entonces vamos a retirar. Entonces, mientras se está enfriando, vamos a exprimir los limones. ¡Vamos a la obra! Ahora, ya que exprimí los limones, entonces yo puse el coliflor en un bowl, en un plato hondo, donde voy a preparar lo que viene siendo el ceviche ya listo. Entonces, con un tenedor, vas a estar machucando así el coliflor. Muchas personas lo cortan, lo parten, ya saca un cuchillito, pero se está yendo así fácil con el tenedor, miren. Entonces, ahí le van a estar dando hasta que quede como a ustedes les guste. Yo voy a tratar de dejarlo medio molidito, ¿ok? Más o menos como un estilo ceviche de pescado, algo así. Entonces, a seguirle. Saben que para que sea más rápido pueden agarrar el cuchillo. Va a ser también mucho más fácil. Y ya después de que cortaron bien los arbolitos, bueno, yo le digo los arbolitos. El coliflor, los arbolitos de coliflor, le van a dar después con el tenedor, así como les mostré anteriormente, ¿ok? Entonces, ya que tenemos bien molidito el, miren, pueden ver aquí el coliflor, vamos a agregar ahora las verduras. Miren nada más qué bonito se ve, ya aquí están todas arriba las verduras, ya finamente picadas, arriba del coliflor. Entonces, voy a agregar un poquito de sal al gusto. Recuerden que ya la habíamos puesto cuando estaba cocina el coliflor. Nada más es para agregar a las, a lo que es las verduritas. Entonces, miren, ya tengo aquí el jugo de los limones, vamos a agregarlo, es media taza. Agregamos. Enseguida, agregamos el clamato. Media taza también. Y vamos a mezclarlo. Vamos a darle así vueltitas. Vamos a mezclarlo, no hombre, nos quedó bien rico. Mezclamos y mezclamos. Y les quiero comentar que, bueno, a muchas personas les gusta ponerle salsa, cápsule o ketchup, le dicen por acá, en sus tostadas encima. Pero yo le voy a agregar aquí un poquito para que agarre colorcito. Y pues ya vaya preparado así bien sabroso. Miren nomás. Ay, quedó bien rico. Entonces, ya que lo mezclemos bien, vamos a taparlo y metelo al refrigerador. Ahorita es buen tiempo que rectifiquen de sal, ¿ok? Entonces, vamos a cubrirlo con papel aluminio o con lo que tengan una tapadera. Y a guardarlo durante unos 20 minutos o más en el refrigerador para que esté bien frío. Y todos los sabores, pues se mezclen aquí, quede riquísimo. Y pues miren nada más. Chéquense qué sabrosos nos quedaron estas tostadas de ceviche, pero de coliflor. Miren nada más qué rico quedó. Aquí lo acompañé con su aguacatito. Y de aquí voy a agregar unas gotitas de chilito. De ese chilito del que uso para el ceviche de pescado. ¡No, hombre! Nos quedó delicioso. A ver, abran la boca. Cuidado con el chile, ¿ok? Una, dos, tres. Ay, sé que también se les hizo agua la boca. No mientan. Quedó delicioso. Bueno, buen provecho. Les invito a que lo preparen. Y vamos a agregar más verduras a nuestra dieta. Que eso nos ayuda bastante, ¿ok? Para mantenernos fuertes y saludables. Dios me los bendiga. Que tengan un hermoso día. Les mando un abrazo a todos y hasta pronto. Bye, bye.